Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a nuestros invitados recién llegado del lejano oriente nuestro querido compañero José Antonio Vera, ¿cómo estás? Muy buenas noches don Jesús, pues aquí andamos bien, razonablemente, entretenido con la actualidad patria ¿Qué le gusta más, Hong Kong o Madrid? Por supuesto España, siempre, pero bueno hay que conocer el oriente, es un mundo que tiene siempre mucho atractivo evidentemente ¿Es muy agobiante Hong Kong o no? Sí, es una ciudad muy agobiante porque no tiene mucho y muy poco espacio y por lo tanto todos tienen que construir en altura y pues mucha población, no tanta como por ejemplo Beijing ¿Y qué temperatura hace ahí ahora? Bueno, ahora es una temperatura así como primaveral, pero como hace mucho, o sea, hace un cierto frío porque hay mucha humedad y entonces aunque a lo mejor tiene usted 18 grados o 17 grados, en realidad se nota el frío porque además no hay calefacción y eso siempre es peor Generalmente no hay calefacción porque la temperatura es buena, claro, y entonces a lo mejor ven dos días así con un cierto aire y humedad y entonces sí, por la noche hace frío Y con nosotros está el doctor, maestro, licenciado, señor Victoria, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez y conversar con vosotros Bienvenido al mundo del rojo Gracias, muy amable Esa es lo único rojo que asisto Señor Victoria, no sé si han visto ustedes la famosa, que se ha hecho viral, la entrevista que hizo Federico Geménez de los Santos a Rocío Monasterio que fue una auténtica batalla campana, una entrevista que estaba a Rocío Monasterio al principio estaba muy bien pero luego entró en bucle ¿Qué le pasó a la líder de vos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo aprecio muchísimo a Rocío Monasterio, a su familia indudablemente y a Vox como partido político Tengo que decir que lo hizo muy bien al principio, yo estaba realmente impresionado con la dialéctica, con sus argumentos, etc. Pero me parece que luego la cosa se puso un poco complicada porque como que no atendía bien a lo que le preguntaban y no respondía a lo que le preguntaban sino que era como una conversación en paralelo No una conversación Una conversación de besugo Y luego pues entró como una especie de bucle y se quedó allí Y bueno, me parece que no debió suscitarse ese altercado, por así decirlo, con Jiménez de los Santos Porque finalmente pues creo que Jiménez de los Santos está de esta parte de los españoles, de esta parte del espectro político español Y yo creo que fue infortunado ese rifirraje En el bucle de comparar a un medio de comunicación, centro derecha, conservador de toda la vida como es radio o Libertad del Grupo Libertad Digital Compararlo con la SER Constantemente que si la SER marca la pauta Sí, me parece que ese fue el bucle inconveniente en el que entró y sobre todo en una dinámica de confrontación con Jiménez de los Santos Que yo creo que no debió suceder porque finalmente pues él está con nosotros Está de este lado, ha sido muy crítico con el gobierno Ha sido una de las primeras personas desde hace muchísimo tiempo que aboga por otro tipo de gobierno Y otro tipo de España, digamos, institucionalmente hablando Entonces me parece que no resultó bien esa parte Entró en esa dinámica de confrontación y creo que... Entró en bucle Entró en bucle ¿Usted se acuerda cuando un disco con el tocadiscos se rellaba y usaba así? Yo creo que muchas veces hay que mirarse este tipo de entrevistas con un poco de generosidad, ¿no? No es la confrontación por la confrontación Claro, y sobre todo escuchar qué es lo que le están preguntando para responder directamente a lo que le están preguntando Y no responder paralelamente con otros argumentos Sí, no coger, digamos, lo que te han preparado Pero yo la quiero mucho, la aprecio muchísimo Y pues esto no va a disminuir en absoluto el gran concepto que yo tengo políticamente de Vox Sí, sí, bueno, aquí se la quieren muchísimo a ella como a su marido Y yo creo que son grandes políticos, ¿no, señor Vera? Sí, a ver, a mí me gusta mucho más su marido porque creo que tiene un estilo pues muy sosegado, muy sereno Creo que probablemente sea de los... Perdón, de las personas dentro del partido, dentro de Vox Pues que tiene un nivel que me parece que es el más apropiado para una formación pues que pretende trasladar unos mensajes Que son unos mensajes bien trasladados, son unos mensajes perfectamente asumibles Y creo que a ella pues le gusta más efectivamente esa faceta Suele entrar en muchas ocasiones con facilidad a la confrontación, en ocasiones hay que hacerlo Hubo como la cabra montesa cuando se pelea, ¿no? Claro, yo creo que... Bueno, pero hay que decir también que no pierde la compostura, que es una persona serena Sí, pero bueno, te pueden estar llamando de todo y no levantar la voz, te están llamando de todo Pero yo creo que el problema es que ella va a esta entrevista y ella había perdido ya, cara a la opinión pública Había perdido una batalla, que es la batalla del tema de los presupuestos en la Comunidad de Madrid A mí me parece que eso ha sido un error grave por parte de Vox y en este caso por parte de ella Y yo creo que ya con relación a la audiencia, ella iba en desventaja Y bueno, si luego vas a la confrontación y lógicamente te digo que me de los santos, que es un gran comunicador Pero intelectualmente es un tipo con el que hay que tener mucho cuidado Y yo no hubiera ido a esa entrevista así, pero bueno, da igual Al final me da la sensación de que teniendo una buena aproximación, un buen comienzo Pues no le resultó bien Y además me parece que en este momento Ella, cara a los ciudadanos en Madrid A la gente que le vota y a la gente que vota al centro derecha Y por supuesto a Isabel Díaz Ayuso Ella ha perdido enteros Porque a mí me da la sensación de que no se entiende muy bien Que no haya apoyado los presupuestos en la Comunidad de Madrid No puedes retratarte con el Partido Socialista, con Podemos y con Más Madrid y con todos estos Votando en una misma posición cuando lo que se espera de ti y de Vox Es que bueno, si quieres haces una crítica seria Pero bueno, respondes o presentas las enmiendas a tiempo Haces un trabajo constructivo Haces un trabajo constructivo y al final llegas a un acuerdo con el Partido Popular Me parece que otra cosa no se entiende Pues amigos, vamos a continuar Vamos a continuar Y antes de continuar Vamos a conectar con nuestro querido don Roberto Centeno Buenas noches, don Roberto ¿Cómo está usted? Muy buenas noches No tan bien como el señor Vera volviendo de Hong Kong Ya le gustaría a usted irse a Hong Kong, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdón? Que ya le gustaría a usted irse a Hong Kong Bueno, he estado dos o tres veces Y tengo que decir que el Hong Kong de hace 30 años Era mucho más agradable Que el Hong Kong actual Bueno, bueno, bueno Mucho más chino Mucho más, no lo sé Mucho más oriental Ahora es ya más occidental Ok Don Roberto, voy a leerle la siguiente noticia Dice Don Jesús Ángel Perdón Sí Yo hay una cosa Es que no he podido por menos de escuchar el tema de... El tema de la zona estéreo Que me afecta directamente A ver, ¿por qué le afecta a usted directamente? Pues mire usted, me afecta directamente Porque yo me dejé la piel En todos los medios a mi alcance Que en aquella época Bueno, y ahora nos expoca la gente que me escucha Pidiendo el voto para la señora Monasterio ¿Eh? Y la señora Monasterio ha traicionado a sus votantes ¿Eh? A mí por lo menos me debe dos de los trece escaños que tiene Que ya le he pedido que me los devuelva Y no me los ha devuelto ¿Eh? Y verdaderamente es una auténtica... Implique eso que le debe dos de los trece escaños A ver, porque la gente querrá saber por qué ¿Por qué dice usted eso? Es muy sencillo Mire, en Madrid probablemente entre unas y otras emisoras Y los tweets y todo lo demás Pues pueden escucharme 300.000 personas fácilmente a la semana Y teniendo en cuenta los votos con que haya convencido Pues a un 5 o un 10% de personas Pues son los votos que ella ha necesitado para esos dos escaños Y ella ha tenido un comportamiento de una vileza extrema Lo del otro día fue de una soberbia ¿Eh? Como la pirámide de Keops Y ahí Federico Jiménez Los Santos Anduvo un poco hábil Porque lo que Federico tenía que haberle plantificado No era solo lo de los presupuestos ¿Eh? Donde le tenía que haber dicho Hombre, vamos a ver, señora Monasterio Que usted presentó los presupuestos fuera de plazo Eso quiere decir que no... Que bueno, que la desorganización que tienen encima Es impresionante Pero no es eso Donde le debió aplastar Y no lo hizo Probablemente porque no se le ocurrió Es algo que yo no la perdono Es cuando la chusma de la izquierda Que es la ex de la ex de la izquierda mundial Los que están en el ayuntamiento Acusan a Isabel Díaz Ayuso De que su hermano es un corrupto Y entonces ella se defiende Y esta chusma va y se levanta Y abandona la sala El abandona la asamblea Y increíblemente Esta Rocío coge, se levanta también Y se va con toda su gente Pero bueno, Rocío Que esto no son presupuestos Que esto no es la ley trans Es que esto es de desvergüenza total La gente que te votó No te votó para esto Pero en fin, quería decirlo Verdad Pues queda Don Roberto Queda muy claro Queda muy claro su postura Y hablaremos con la señora Monasterio Para que le devuelva los dos escaños Que son suyos A ver Lo devuelve, sí Y si quiere pues Bueno, quedamos uno para usted Y otro para mí ¿Qué le parece? Bueno Me parece ¿Qué se imagina usted En el Parlamento de Madrid? Nos lo jugamos a los chinos En ocasiones Venga Vámonos a continuar Le voy a leer la siguiente noticia Dice La deuda pública real de España Llega a los dos billones Y empuja a países al rescate Ahí tenemos la noticia Aparte de esta noticia Don Roberto Yo quiero ponerle un vídeo De la que fuera embajadora De Hungría Aquí en España Que hace un análisis perfecto Un análisis perfecto De lo que sucede aquí en España Y ella critica claramente A la Unión Europea Porque dice Mientras Pedro Sánchez Está vulnerando Y pisoteando las instituciones Y destruyendo el Estado de Derecho En España Le están constantemente dando Dinero de Europa Mientras que a Hungría Por ejemplo Le están haciendo un auténtico Boycott Un cordón sanitario Vamos a escucharla Porque yo creo que Todas sus palabras Las afirmaría yo Una por una Escúchenla Colegas Necesitamos un gran escándalo De corrupción Por parte de varios Diputados socialistas En esta Cámara Para que el Grupo SND Acepte poner el debate Sobre España En el orden del día El gobierno de Sánchez Funciona gracias a un acuerdo Con partidos anticonstitucionales Y de extrema izquierda Y su actividad Implica cumplir con su agenda Desmantelar el Estado de Derecho Las libertades Interferir en la vida privada Y poner en riesgo La seguridad cotidiana De los españoles Criminales a la calle Nombramientos de los compañeros A altos cargos de la justicia Cambio de las reglas de juego Para validar sus posiciones Criminalizar a los jueces Por sus decisiones Y ustedes tienen en valor De criticarnos Por nuestro Estado de Derecho En Hungría La IEL y la Constitución No permitirían jamás hacer esto Ustedes utilizan Los fondos de recuperación Con mucha opacidad Mientras chantajean a la Comisión Para que no dé fondos a Hungría Comisario ¿Hasta cuándo van a tomar medidas Hasta cuándo no van a tomar medidas Contra el gobierno de España O solo lo toman Contra gobiernos conservadores Que representan valores Como la libertad Y la familia? Bueno, yo creo, don Roberto Que esta señora Lo clava La que fue embajadora de Hungría Aquí en España Y es verdad O sea, ¿cómo es posible Que España Que tenga una deuda Impagable Casi de dos billones de euros Se le esté todavía Adopando más a Pedro Sánchez? ¿Se le esté dando Los fondos europeos Sin ningún tipo de control? Y, sin embargo A otros países Como Hungría Que respeta muchísimo más El orden constitucional Y el Estado de Derecho Le estén haciendo Un auténtico boicop Son dos preguntas en una Pero que yo creo Que todo está relacionado Vamos a... Sí, están relacionados Pero si te parece Por el buen orden Cuidado con las hojas Don Roberto Que hace usted mucho ruido Pero vamos a ver Por el buen orden Empiezo por lo primero Lo de los dos billones Es importante precisarlo Porque la deuda de España No son dos billones Y aunque lo resulte Digamos Aunque las premisas Son falsas La conclusión es verdadera En el sentido De que España Está quebrada Porque ¿De dónde salen Esos dos billones? Esos dos billones Son lo que publica El Banco de España Cada tres meses Que se llaman Pasivos en circulación Y se comete un error Por algunas personas De considerar Que eso es La deuda total de España Hay dos tipos de deuda Una es la deuda PDE Que es la que aparece En todos los periódicos Y en los gobiernos Que es un truco contable De los corruptos de Bruselas Que es de 1,5 billones Fue de 1,5 billones A fin de septiembre Una barbaridad Y luego está La deuda total Bien Para la deuda total Hay que coger Esos dos billones Lo digo Para las personas Que lo hacen así Pero De esos dos billones Que figuran Como pasivos En circulación Hay que quitar Una cifra muy alta Son como 300.000 millones ¿Qué es lo que hay que quitar? Lo que figura En ese cuadro Del Banco de España Como deuda PDE De administraciones públicas En poder De otras administraciones públicas Porque si contamos eso Queridos amigos Que contabilizáis Dos billones Estamos contando La deuda Dos veces Por lo tanto Los 300.000 millones De deuda PDE De administraciones públicas En poder De otras Esos hay que quitarlo Entonces ¿A cuánto nos vamos? Nos vamos A 1,7 billones Es decir Tenemos una deuda PDE Según el criterio De Bruselas De 1,5 Y una de 1,7 Y eso es el 130% Del PIB No el 170% Pero dicho esto Dicho esto El problema No viene de ahí Bueno Viene de ahí Porque todo está interrelacionado Pero el problema Ahora mismo Son dos cosas Que son Las que nos están llevando A la quiebra A toda velocidad La primera Son los tipos de interés En la primera subasta Que se ha hecho Este año Que han sido Letras del Tesoro A 6 y 12 meses Se han hecho Las primeras Al 2,599% Y las segundas Al 2,99% Eso no les dirá A ustedes nada Pero si les digo Que esos cuatro veces más Que hace un año Entonces eso ya Les dirá algo más Y el país Y otra serie de medios Han hablado Del éxito rotundo De la subasta Fíjense ustedes Cuatro veces más Total Eso que significa En Román Paladino Que pagamos Nos costaría Si las cosas Se quedaran ahí 7.000 millones de euros más En pago de intereses No los 31.000 Que figuran en los presupuestos Sino 31.000 Más 7.000 Pero que ha pasado Que ayer en Davos El gobernador Del Banco de Holanda Dijo Que la subida De 50 puntos básicos De tipos de interés Que va a hacer El BCE El mes que viene No va a ser La única Sino que va a ser Varias Varias más Y su rayo De seguro Bien Simplemente Con que fueran Tres subidas De 50 puntos básicos En vez de 30.000 millones De euros Este año Pagaríamos 50.000 millones De euros De tipos de interés Y eso es Una auténtica salvajada Y luego Hay otra cosa Que es La necesidad De dinero Que tenemos Si hacemos Como que nos creemos Los presupuestos Generales Del Estado Ahí figuran 256.000 millones Que necesita España Para pagar Vencimientos de deuda Y para deuda nueva Y Lo que ocurre Es que de ahí Si el Banco Central Europeo Que son Unos auténticos Criminales Porque lo que están haciendo Es criminal Que es dar dinero Sin control De alguno A tipos de interés Cero A Sánchez Le llevan dados Ya 350.000 millones De euros Lo que es La ruina De las generaciones Futuras De españoles Durante 60 O 70 años Bien 90.000 millones Ya no los daría Si es que estos Estos bandidos De Frankfurt Cumplen Porque en junio Dijeron que iban a hacer Lo mismo Y no cumplieron 90.000 millones Los tendría que conseguir España En los mercados Internacionales Y eso Señoras y señores No lo va a conseguir Por lo tanto Si el Banco Central Europeo Deja de comprarnos Deuda masivamente Y cumple Lo que ha dicho España Suspendería pagos Si no a final De este año A principios Del año que viene Pues eso Eso queda Muy claro Don Roberto Voy a ir pasando La palabra A la mesa Para que Vayamos hablando Están quedando Muy impactados Nuestros queridos Invitados Sobre todo Con el mensaje De la Que fue Embajadora Aquí en Hungría Que por cierto Usted la conoce Señor Vera Me ha estado comentando Que Bueno La entrevista En su momento En EFE Si tuve ocasión De tener una reunión Con ella Efectivamente Cuando En la agencia EFE Y me pareció Una mujer La verdad Con muchísimo Sentido común Muy despierta Con un conocimiento De España Extremadamente Grande Y la verdad Es que Me resultó Una reunión Muy muy interesante Y no me voy a imaginar Ahora Esta intervención Suya Con la que Tal como ha dicho usted Tengo que estar Absolutamente De acuerdo Porque me parece Que lo que se está Haciendo con Hungría Es una injusticia Total Es un país Que el señor Orban Ha ganado Todas las elecciones A las que se ha presentado Por mayoría Y tiene unas Políticas Que son Las políticas De defender Los intereses De su país Y por El hecho De que Ellos dicen De extrema derecha Simplemente Por ese hecho Y por el hecho De que No está a favor De las sanciones A Rusia Dentro del conflicto Con Ucrania Pues está siendo Perseguido Por todos los sitios Como si fuese No sé Pues un político Que no merece estar Ni a Maduro Está tan perseguido Bueno no Porque ahora Maduro Resulta que es amigo Ahora ya a Maduro Le compramos petróleo Y todo Entonces Claro Y sin embargo Sánchez Y lo ha dicho Esta señora Con mucha Certeza y contundencia Sánchez Que está aliado Con gente Que está en contra De la constitución Con gente Que son Antisistema Con gente Que son Independentistas Con gente Que son De la ultraizquierda Sin embargo Aquí se le perdona Todo Va a Davos Y dicen de él Que es El milagro El protagonista Del milagro español Dices Oiga Acaba de escuchar usted Lo que ha dicho Don Roberto Por eso digo El milagro Es el milagro Este de la Deuda Inmensa Que tenemos Que no vamos a poder Pagar nunca En la vida Porque nunca Hemos tenido Tanta deuda O sea Es que Es como Para Es de locos Es de locos Pero claro Efectivamente O sea A Sánchez Se le perdona Todo ¿Por qué? Porque hace Todo lo que Lo que le piden Tanto Davos Como la señora Bonder Esta Bueno es que Algunos le llaman Bonderlai Bonderlai Le llaman de todo Bonderlai Entonces bueno Pues que Esta es Esta es la realidad Menos mal Que el otro día Por cierto Ha sido una cosa Que parece importante Que es que En la Unión Europea Han dicho Que cuidado Con esto De rebajar La malversación Porque estamos Dando dinero A España Mucho dinero Mucho dinero De fondos europeos Y a ver si ahora Resulta que va a haber Gente en la política Que va a coger Esos fondos Los va a malversar Porque puede ocurrir Y sin embargo En vez de darle Un castigo mayor Se le va a dar Un castigo Absolutamente menor Y a ver si En ese caso En este caso Efectivamente Presionan Para que no se haga Una cosa que me parece Que es extremadamente grave Bueno Yo no podría estar Más de acuerdo Con esta señora Embajadora Me parece Que puso Los puntos Sobre las IES Pero no solamente Porque están Percibiendo a Orban Por el tema De Rusia Sino por el tema De que él Auspicia La familia Tradicional Está en contra Del aborto Está en contra De la promoción De la homosexualidad En los colegios En la enseñanza De estos temas A los niños Etcétera Y bueno La señora Fonderlein Dice que estos Son los valores Europeos Los valores Occidentales Pues vaya Si tenemos Estos valores Que cosa tan horrible De manera que Yo estoy muy de acuerdo Con eso Y quería comentar Que justamente Hace una hora Más o menos Estaba yo mirando El reloj Digital De la deuda En vivo Y en directo De cómo se mueve La deuda pública española Y la deuda pública española Según el reloj De hace una hora Era de Un billón Ochocientos Treinta mil Millones de euros Y eso Correspondía Al un A ciento Cincuenta y cinco Por ciento De Del producto Interno bruto Del país Pero a mí Lo importante Que me parece Es preguntar ¿Qué es La deuda pública? Y cuando uno Se da cuenta De que la deuda pública Es el gasto Del gobierno Con la plata De esta generación Gastándosela Para generaciones futuras Se da cuenta Que si compara Un país sin deuda Es un país Que gastaría El dinero De la generación Actual Para beneficio De la generación Actual Y no El dinero De las generaciones Futuras Para beneficio De la generación Actual O beneficio Entre comillas No es para La generación Actual Es para beneficio De las garrapatas Que están en el gobierno Pero por supuesto Porque claro Cuando tú tienes Un ministerio De igualdad Que se gasta 600 millones De euros En promocionar Una igualdad Cuando estos Subnormales No se dan cuenta Que justamente El acceso Igualitario A la ley Es lo que produce La desigualdad Es que es eso Cuando tú tienes Cuando somos iguales Ante la ley Se produce Instantáneamente La desigualdad Por ejemplo Si tú estás Reclamando una propiedad Y otra persona Está reclamando La misma propiedad El juez Tiene que decidir Quién tiene la razón Eso ya De por sí Es desigual Es decir Le tiene que dar La razón a uno Y quitársela a otro Por eso Estos subnormales No entienden Que justamente No diga usted Esa palabra Bueno Digamos que Estas personas Poco afortunadas Digamos que pertenecen Al submundo De la crápula Si me perdonas La expresión Pero bueno En fin No entienden Estas cosas Y hay que comenzar A enseñárselas Por lo menos Desmontar Con otro gobierno Lo que esta gente Ha montado Para destruir Las instituciones Españolas Don Roberto Le voy a leer Una noticia Que ya usted Puede enlazar También Con el tema No me deja hablar Usted De Sí Déjeme De llevar el programa Y ahora Vale, vale Le voy a poner Una noticia Que usted puede enlazar Con lo de la Embajadora De Hungría Porque precisamente Sánchez Y además Vamos avanzando En el programa Ahí tenemos la noticia Sánchez Alerta en Davos Sobre la amenaza De los pactos De gobierno Con la ultraderecha Don Roberto Este señor Que ha estado En Davos Señor Sánchez Que como bien decía El señor Vera Le han puesto Como artífice Del milagro español Será el milagro Para las cuentas De los malversadores Y de los separatistas Que viven mejor Que nunca Está utilizando Ya el comodín Constante De Bolsonaro Por aquí Los gobiernos De la ultraderecha Refendiéndose También al gobierno De Hungría Y también Refendiéndose A partidos Como Vox Aquí en España En un futuro gobierno Con el Partido Popular Ahí se lo dejo Porque lógicamente Todo está relacionado Con lo que Le hemos sacado En el vídeo anterior De la embajadora De Hungría Bien Primero Tengo que empezar Diciendo Yo no he tenido La suerte Del señor Vera De conocer Personalmente A esta embajadora Pero la tengo Un aprecio Muy grande Porque Esta Cuando era Embajadora En España Ella tuvo Unas diferencias Con la familia Briz Briz era El segundo Al mando De la embajada De España En En Hungría Y Consiguió Libera Consiguió Salvar A Miles Y miles De judíos Dándolos El estatus De sefardíes Había una ley De la época De primo De Rivera En la cual Se concedía A los sefardíes La nacionalidad Española Y esto Franco Le permitió Utilizar esto Porque esto Sin el conocimiento De Franco Que nunca sale No lo podrían Haber hecho Pero lo cierto Y verdad Es que Briz salvó A miles y miles De judíos A los cuales Les dio El ángel De Budapest De Budapest De Budapest Bueno De Budapest Quiero decir Que fue Se llevaron a más Bueno De toda Hungría Pero salían de Budapest Y de De una estación Que está al norte De Budapest Pero fueron 400.000 húngaros A Auschwitz De los cuales Murieron la mayoría Lógicamente Bien Pues ella tuvo Una diferencia Tremenda Con la familia Briz Y con La comunidad Judía Y por lo tanto En eso Le estoy Muy agradecido De lo que Ha dicho Ella Bueno No tiene No tiene Pérdida Excepto Como Comentábamos Antes Fuera de Esta tarde Lo que Uno se asombra Es como Rayos Como narices No hay Nadie Ni en el Partido Popular Ni en Vox Que sean Capaz De hilar En tan poco Tiempo Un discurso Tan devastador Para este Canalla Y ahora Entro En lo que Usted Acaba de Decir Respecto A El El Sátrapa Guerra civilista Que pronunció Un discurso Contra la Ultraderecha Yo no sé Quien narices Ha dicho Que él Es El récord De nada Porque Efectivamente El récord Tiene El récord De paro Tiene El récord De empobrecimiento De la población Tiene el récord De endeudamiento Según la OCDE Y además A su intervención Pues estuvieron Cuatro gatos Y Manolo El del bombo Entonces No sé Quien lo diga Lo diría Pero solamente Un sinvergüenza Un miserable Un canalla Un mentiroso Un hijo de Satanás Como este Que está gobernando Que está gobernando Con los comunistas Bolivarianos Que son La hez de la hez De la izquierda Con terroristas Y con criminales Golpistas Tiene la santa Desvergüenza De hablar De De hablar Del tema De La ultraderecha Si te fijas En el vídeo En el vídeo La embajadora La ex embajadora Se dirige A la presidenta Entiendo No estoy muy seguro Que Se fuera O la presidenta De la comisión O la presidenta Del parlamento Pero si es la presidenta Me da lo mismo Una que otra Pero la presidenta De la comisión Que es Ursula von der Leyen Querida embajadora Sabe usted Que es La Persona más corrupta De Europa Fue la política Más corrupta De Alemania Y es la política Más corrupta De Europa El otro día La acusaron De la cantidad De dinero Que se embolsó Con las vacunas Esta tiparraca Ha comprado Diez veces Más vacunas Diez veces Vacunas Por cada Ciudadano Europeo Don Roberto Vamos a dar partida Al resto De los compañeros Y continuamos Luego con usted ¿Vale? Que quiero hacerle Una pregunta No se me vaya Porque quiero hablarle De su amada Y querida Macarena Lona A la que usted Tanto ha promocionado Y está teniendo Un comportamiento Bastante discutido Y discutible Señor Vera No Con relación A la señora Von der Leyen Que es verdad ¿No? Es que No solamente En este tema Que está hablando Don Roberto Que efectivamente Es un auténtico Escándalo Porque además Parte del negocio Se ha hecho A través de su marido Que tiene implicaciones Con la industria Farmacéutica Pero bueno Eso nunca se comenta Pero luego Esta relación Que tiene De superamistad ¿No? En apariencia Pero que parece Que es verdad Con Sánchez A quien le justifica Le perdona todo Es la persona Que más cercana A Sánchez está Es que es absolutamente Incomprensible Porque además Es una señora Que viene En teoría Viene de la derecha Alguien está interesado En que España Sea destruida Literalmente Porque el dinero Que le están dando A España Es desproporcionado Oye Todos queremos Que nos den dinero Otra cosa es que Y además Yo no puedo estar En contra de que a España Se le dé dinero Me parece Me parece bien Bueno hay una parte Que es a fondo perdido Lo que pasa es que Ya dijo Una de las representantes De Alemania En el Parlamento Europeo Que es la que No me acuerdo ahora De su nombre Esa señora Que es la que tiene que Velar por la coordinación Del gasto De los fondos europeos Y del dinero Que se entrega A los países miembros Que el problema Es que ella No sabía Que estaba haciendo España Con ese dinero No lo sabía Y lo dijo Con mucha contundencia Y me gustaría saberlo Porque tenemos derecho A saber Qué es lo que está Haciendo España Con ese dinero Entonces Que nos den dinero Estupendo Pero diga usted Cómo lo está invirtiendo No vaya a ser Que lo esté dando Sus cuatro amiguetes Como siempre Y que es un dinero Que desde el punto de vista De la transparencia No tiene ninguna justificación Entonces bueno El señor Sánchez Por la razón que sea Es íntimo amigo de Soros Es la primera persona Que recibe en su despacho Esto lo digo siempre Porque es muy importante Que se diga Es decir Porque la primera persona Que recibe Sánchez En su despacho Es al señor Soros Íntimo amigo De los demócratas americanos Y ya sabemos Que está detrás De todas las conspiraciones A nivel mundial Que se están produciendo A través de Detrás de la agenda LGTBI De todas estas maldades Que se están produciendo Le recibe Al señor Soros Le da dinero En fin De una forma millonaria Y sin justificar Al señor Bill Gates Es íntimo amigo Del presidente Del foro económico mundial El señor Soros Que es el que dice Que es el protagonista Del milagro español O sea Está destruyendo Un país como España Y ese es el milagro español Tiene muy buenos padrinos El señor Sánchez Tiene muy buenos padrinos Le permiten hacer cualquier Muy buenos padrinos En el infierno Sí Bueno En el infierno ¿Dónde? Desde luego De momento En la Comisión Europea En el foro económico mundial En la organización mundial De la salud Y en todas las élites Y en todos los organismos A nivel mundial Y claro Siempre se ha dicho Que cuando tienes buenos padrinos Efectivamente Funcionas mucho mejor Que cuando no los tienes Y al señor Orban Le pasa todo lo contrario Y estoy muy de acuerdo Con lo que ha dicho Con lo que ha dicho antes Don Pablo En el sentido de que Orban está haciendo Una cosa que es fundamental Que es que Ahora Cuidado Usted no defienda los valores No quiero decir De la familia tradicional ¿Por qué tenemos que decir De la familia tradicional? De la familia De lo que ha sido la familia De toda la vida Ahora se dice La familia tradicional Como si fuera algo negativo No, no No es negativo Porque lo tradicional Suena a conservador Ultraderecha No sé qué No, la familia Bueno, pues Por defender Lo que son Los valores De toda la vida De la familia Al señor Orban Parece que le persiguen Y aquí Como estamos con otra agenda Completamente distinta Pues se le premia Y esto es lo que está ocurriendo De verdad Y se le premia Por gastar el dinero De la forma que lo está haciendo Sin que se sepa En qué lo está gastando De endeudando al país De una forma astronómica Y bueno Pues ya está Esto es la realidad Este es el mundo que tenemos Y el país que tenemos Señor Bueno Y adicionalmente Habría que acotar Que si el señor Sánchez Cree Que es un peligro Pactar con la Llamada Ultraderecha Que podríamos decir Nosotros De pactar Con la Ultraizquierda Y sobre todo Con una Ultraizquierda Separatista Llena de ladrones Y de asesinos Y de tal Como tiene este señor En el gobierno Es que esto es Verdaderamente Demencial Lo que este señor Está diciendo Pero lo otro Es que También Estos fondos Europeos Mal utilizados Y utilizados Para comprar Conciencias Para montar El aparato Clientelar Que ha montado El señor Sánchez En su gobierno 22 ministerios 700 asesores Todo esto es Inflacionario Ojo Porque En la medida En que Europa Compre Deuda pública Española Y la absorba Es dinero Que le entra A las arcas Del gobierno Muy posiblemente Para ser atesorados Y ser usado Ese dinero En las próximas Elecciones que vienen Y eso sí Hay que ponerle Mucho ojo A este tema Porque con ese dinero Se gana Cualquier elección Don Roberto Le voy a leer La siguiente noticia Dice Una anciana Destroza a Macarena Olona Dice ¿Por qué te has vuelto así? Dice esta noticia Dice Ante la brancha De críticas Ha habido una voz Que se ha alzado Frente a las demás La de Macarena Olona Más que nada Porque ha salido En defensa De Yolanda Díaz De nuevo Que la habían criticado Porque la habían pillado Haciéndose la pedicura Mientras leía Un libro Al parecer Dice la política Bastante activa En redes sociales Ha mostrado El apoyo A su compañera De profesión Contestando el título De la foto Con un simple Y Restando importancia De la imagen Y dando a entender Que se trataba De una escena De lo más cotidiana Que no le impide El cumplimiento De sus funciones Pese a formar Parte de partidos opuestos La propia ministra Explicaba en Twitter Muchas diferencias Pero no me impide Reconocer Que cada miércoles Era un auténtico Reto Enfrentarme a ella No es el único Tweet Que ha sorprendido De la política En la última semana Bastante activa En redes sociales También ha querido Mostrar su apoyo A la gran protagonista De internet En estos tiempos A Sakira Una abuela En contra de Macarena Onona Dice Y es que Desde su salida De voz Su otra hora Musa Se ha convertido En el blanco Favorito De las críticas De su excompañero De fila Ya es bien Verdad Aquello De que entre el amor Y el odio Solo hay un paso Sus declaraciones públicas Y algunos de sus gestos En redes sociales Ha sido interpretado Por muchos Como un cambio De camiseta De la diputada De la formación De Santiago Abascal A la que acusan De variar Su discurso Para acercarse Peligrosamente A los postulados De la siempre Denostada Corrección Política ¿Estará buscando Un nuevo hueco La política? La última En sumarse A esta catarata De desagravios Ha sido Una señora Alincantina Que se reconoce Decepcionada Por la nueva versión De Macarena Alona Nos tenías A todos Muy contentos Yo todos los días Te seguía Explicaba en un vídeo Luego resulta Que te has vuelto En contra ¿Por qué? Yo no me lo explico Macarena Pregunta La abuelita Vaya Alicantina Que nos ha salido Los de Alicante No somos así Somos muy sinceros Y tenemos la conciencia De otra manera Les petaba Para acabar De desahogarse Quizás no es La mastodóntica Canción De Bizarrat Pero a Macarena Alona Le ha salido Un susakira Particular En una señora De Alicante Don Roberto De Teno ¿Usted también Le va a hacer Una sakira A la señora Alona ¿O no? Vamos a ver Después de ese enamoramiento Que tuvo Ahora esta separación Ahora tengo que reconocer Que esto de apoyar A candidatas No Doy pie con bola La primera Fue la Monasterio Ya como he dicho Me debes Me debes Dos diputados Devuélvemelos Y luego La señora Alona La señora Alona Era de una brillantez Absolutamente Apabullante Y la verdad Es que Tanto me importaba El tema Que me gasté Mi dinero Haciendo Una encuesta De ver Lo que esta señora Podía sacar Y era la pera Porque Sacaba Por solo su cara Ochocientas Y pico mil Votos En toda España Bueno Yo me había Creído Que Bueno Que esta mujer Iba A implantarse Por toda España Y de momento Ha desaparecido Completamente En el espacio Es como si Se la hubiera Tragado Porque yo Estos 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 comentarios Suyos No los escucho Pero lo que Si es cierto Es que Olona Querida amiga Has perdido El tren Has perdido La posibilidad De arrasar En Valencia Como te había dicho Con Cristina Seguí Que hubierais Arrasado Y has perdido La posibilidad De ser decisiva En España Tú sabrás Por qué Lo has hecho Pero verdaderamente Yo me arrepiento No te voy a pedir Que me lo devuelvas Como a la monasterio Que si le pido Que me devuelva Los dos escaños Que tiene por mí Pero Verdaderamente Olona No te entiendo Y Simplemente Has dejado De ser una opción Y es lamentable Y efectivamente Es muy increíble Que ella Que era Era De una ferocidad Tremenda Y uno se partía De risa Viéndola Cuando le hablaba Mire usted Vicepresidenta Comunista Y que ahora Le parezca bien O le deje de parecer bien Tenga o no tenga razón Porque se esté haciendo La pedicura O la manicura Y que le parezca bien Por lo menos Cállate Olona Cállate Porque No es eso Lo que habías defendido Y si piensas Que vas a tener encaje En otro sitio Estás apañada Has perdido Tu oportunidad Probablemente Todavía tendrías Posibilidad De Hacer algo En Valencia Estás todavía a tiempo Pero me parece Que no lo vas a hacer Porque has dejado Pasar Un montón De semanas En las cuales Simplemente Has desaparecido De los medios Has desaparecido En el espacio No tienes programa No tienes nada Coño A estas horas Podrías tener Un programa Hecho Que hubiera sido sencillo Que te hemos dicho Que te ayudábamos Económicamente En lo que te hiciera falta Para que montaras Toda tu red En España De tus propias oficinas En todas las capitales Y no has hecho nada ¿A qué te has dedicado? Yo de verdad Estoy alucinado Con Olona Porque era una mujer Inteligente Vibrante Una genia La mejor oradora Que había En este parlamento De criminales Y traidores Y terroristas Bueno Verdaderamente No lo entiendo O sea Que lo único Que puedo decir Es que yo Me voy a tener Que dedicar A lo mío Porque esto De apoyar Políticos No 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 me ha llamado Dios por ahí Don Roberto Centeno Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en el Mundo al Rojo Reciba usted Un fuerte abrazo Y Lógicamente Después de este Sakira particular Que la ha hecho usted A Olona Pues no se preocupe Que todos nos equivocamos Bueno Pero yo es la segunda vez Que me equivoco Pero lo importante No es equivocarse Lo importante es rectificar Que rectificar de sabios Usted Ha sabido rectificar Un fuerte abrazo Cuídese mucho Otro Para todos vosotros Cuídese Y vamos a cambiar de tema Radicalmente Porque amigos Ustedes han visto El vídeo De Greta Zandberg Que ha sido detenida Por la policía ¿No? Que estaba Estaba En una mina De carbón Y La policía Supuestamente Estaba protestando Y salía detenida Por la policía Ha salido en todos Los medios de comunicación Pero tenemos Las imágenes Donde esto ha sido Un auténtico Un auténtico montaje De la agenda 2030 Y que Lógicamente Lo que trataban Era De llamar la atención Sobre todo Sobre todo La que se estaba Haciendo El foro de Davos Sobre el cambio climático Etcétera Vean las imágenes Vean como Esta chusma De la agenda 2030 Manipula la información Como esos medios Que lógicamente Cuando estás fuera De lo políticamente correcto Y de la manipulación mediática Hacen campañas Diciendo que si eres De allí o de allá Y que te inventan las noticias Pues vamos a ver Como estos medios De comunicación Que tanto se le llenan la boca Pues han publicado Esta manipulación mediática Donde La Greta Thunberg Pues lógicamente Pues Todo fue un montaje Y ahí tenemos las imágenes ¿Vas a las imágenes? ¿Vas a las imágenes? ¿Vas a las imágenes? ¿Vas a las imágenes? Pues ahí lo tienen Ustedes mismos Señor Vera Es que En el mundo ya no Bueno, nunca ha habido Demasiada vergüenza Y ahora muchas menos A estas personas Tanto a los policías Como los que han grabado Como esta señora Y a todos los responsables Tenían que Condenar Juzgar Y meter en la cárcel Pues no digo De por vida Pero durante mucho tiempo Sí Porque no se puede engañar A la gente de esa manera No se puede engañar A la gente Y afortunadamente Los ciudadanos a pie Es que Estamos Estamos Aislados Y al final Nos terminan Metiendo tanta basura De este tipo Que no nos damos cuenta Porque hay mucha gente Que se ha creído Que eso es verdad Pero es que También ha habido Otros montajes No vamos a entrar Ahora en cuáles Ha habido otros Muchos montajes Y al final Los ciudadanos Estamos desvalidos Estamos Inermes Ante una situación En la que Pues Quienes sean Pues yo no sé Quienes son Pero imagínese usted Pues todos los que están Detrás Efectivamente Qué curioso Que esto se produce Justo cuando empieza El foro de Davos En donde el mensaje Más relevante Tiene que ser otra vez El del alarmismo climático El de que hay que tomar medidas Para 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 defendernos Contra el cambio climático Etcétera Etcétera Esta señora Porque ya es más que una niña Ya es una señora Pues si antes tenía Algún tipo de credibilidad Pues no sé Ya lo ha perdido todo Pero también hay que preguntarse Quienes son los que hacen eso Quienes son los que están Detrás Detrás de este montaje Y qué cosas No estarán haciendo Y estarán dispuestos a hacer Para engañarnos A todos los bobos Que nos creemos todas las cosas Que nos cuentan En muchos casos A través de los medios Les voy a poner Ya Porque tenemos muy poco tiempo Nos tenemos que ir a la publicidad Pero voy a ponerle un vídeo A todos ustedes De un catedrático De geología Que habla sobre el CO2 En la tierra Y su importancia Quiero que lo vean Porque yo creo que Antes de De tener una versión Y una opinión Prefiero la de un catedrático De geología Antes que la de esta Pobre chica Todos Estamos en un momento En que oímos hablar Mucho del CO2 Y de los efectos Nefastos Y nosotros lo que vamos A presentar Son datos De la evolución Del CO2 En la atmósfera terrestre Desde el origen De la tierra Y su importancia En el desarrollo De la vida Y de que Toda la política Que hay detrás De este tema Es eso Es política No es ciencia ¿El CO2 No es tan malo Como lo Somos CO2 Nosotros somos CO2 Entonces ¿Cómo va a ser malo Si nosotros somos CO2? Cuanto más CO2 Hay en la atmósfera Más crecen las plantas Si en un invernadero Colocas CO2 Aumenta la temperatura Y las plantas Crecen mucho mejor Están malo Es que como parece Que se ha instalado Un poco en la sociedad La idea De que el CO2 Es la madre De todos los problemas Sí, sí, sí La pregunta Es el por qué Pero del por qué No hablaremos hoy Hoy hablaremos De los datos Científicos Que muestran Que no hay correlación Directa Entre CO2 Y temperatura Que ni una cosa Ni la otra Son malas Todo lo contrario Que si desciende El CO2 En la atmósfera terrestre Un poco más Es un suicidio Estamos en el límite En el momento Más bajo De concentración De CO2 De toda la historia De la tierra Básicamente Lo contrario De lo que los políticos Nos están Intentando convencer Entonces vamos A un calentamiento global No, no Vamos a un enfriamiento A un enfriamiento Se han calentado Los últimos 100 años Por eso son ciclos De alta frecuencia Los últimos 100 años Sí Pero Si miramos Fuera de esa ventanita De los 100 años La tierra se está enfriando Y el CO2 Está en límites Realmente Muy bajos Demasiado bajos Y todo esto Es lo que usted Hoy nos va a contar Con datos Geológicos Sí Todo es una recopilación De publicaciones científicas Que van mostrando Todo lo que puede Analizar Es un 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 Planteamiento Se sale del habitual Evidentemente Totalmente Pues ahí hay Amigos Tenemos un catedrático De geología Seguramente Que habrá otros De geología Que dirán lo contrario Pero hombre Entre un catedrático De geología Y una Niña Que no ha terminado Ni en el grado escolar Pues lógicamente Me fío más De un catedrático De geología De geología ¿No señor Victoria? Sí Efectivamente Es muy interesante Lo que está diciendo Este señor Entre otras cosas Porque la tierra Ha cambiado De climatología Muchas veces Creo que ha dado La vuelta Y creo que En el próximo futuro No sé cuándo Quedarán los polos Invertidos Y entonces Y ha habido Periodos glaciales Y parte De norteamérica Estuvo cubierta Por hielo Con lo cual No se podía Crecer Absolutamente Ninguna planta No se podía cultivar Nada Y ahora Pues los hielos Han Han recedido Se han ido Y entonces Pues la tierra Ha quedado más fértil Etcétera Lo que dice el señor Pues me parece Que tiene mucho sentido Común Lo que Lo que sí Debíamos Preguntarnos Es A quién conviene Todo este fenómeno A la gente A 2030 O 2050 Que entre otras cosas Creo que ni siquiera Se va a poder cumplir Entre otras razones Porque no hay Emisiones cero Nunca podrá haber Emisiones cero Y todo lo que haga El hombre Tendrá un costo Necesariamente De una manera O de otra De manera pues que Yo lo que no veo Es como Como se va A solucionar Entre comillas Un problema Que aparentemente No es un problema A mí me parece fundamental Es que se dé Voz a personas Como este señor Que es una persona Que se ve que sabe De lo que habla Porque es un especialista No nosotros Que se dé voz A estas personas Y que haya un debate Cosa que no hay actualmente Y además El discurso que nos dicen es Cuidado Los que digan algo En contra de la teoría oficial Sobre el cambio climático Esos No deberíamos dejarles Ningún espacio Porque eso se considera Como un anatema ¿No? Se considera como Elegía 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 Entonces ¿No? Mire usted Es que somos Somos una sociedad Y amadura Y estamos necesitados De oír Todas las opiniones Sobre todo De personas Que efectivamente Pues tienen un peso Desde el punto de vista Inteligente Es que creo Que lo han convertido En una religión Esencialmente El tema del cambio climático Es una religión Y como religión Tienes que creer En ella necesariamente O de lo contrario Si no llega la inquisición La inquisición Exactamente La inquisición De los científicos Que están a favor de eso Pues amigos Vamos a ir a publicidad Pero permítanme antes Hacerles un consejo A todos ustedes Para ponerse Digamos Al día Para bajar kilos Y para ponerse en forma Estamos hablando De Naturhaus En Naturhaus Nosotros ayudamos A nuestros clientes A adquirir hábitos Alimenticios saludables Para que alcance Su peso ideal Y mejore su calidad de vida Todo ello acompañado De suplementos A base de productos naturales Que ayudan a conseguir El objetivo De una manera sana Y eficaz Bajo un asesoramiento Dietético gratuito Dispondrás de un programa De cita regular y gratuito Con un nutricionista Que hará un seguimiento De tu caso De forma permanente Será tu guía Durante todo el proceso Para que consigas Tu peso saludable Y será también Tu apoyo emocional Tu nutricionista Irá adaptando Tu plan de alimentación Personalizado A medida que vayáis avanzando En el tratamiento Para asegurar Que se mantiene tu salud Y que alcanza Los resultados deseados Pide cita Ya en tu centro Más cercano O solicítalo En Naturhaus 3U2 En naturhaus.es Nos vamos a publicidad Amigos Nos vamos a publicidad Pero volvemos Muy rápido Vamos a hablar De como la extrema izquierda Impulsa la toma De Lima En Perú También de lo que Está pasando En Brasil Si van a meter a la cárcel A Bolsonaro O no lo van a meter A la cárcel Y como no Hablaremos De esos documentos Amigos Que Biden Ocultó Documentos Que tendrían que Llevarle a la dimisión Dimitirá La momia O no dimitirá Y también como Soros Pues manipuló Twitter Para censurar La historia La historia del portátil Hunter Biden Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Si no Nadie se lo va a contar Es que Es como El agua y la sal No pueden mezclarse La historia del portátil 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 La historia del portátil